Anthony Brown Andri Edad 14 Género masculino Un joven de 14 años de edad Primo de Archie y Astier Conocido como el Príncipe de las Rosas De ojos color azul, cabello rubio Tez blanca formada parte de la familia Andri Era el amable, alegre Con un carácter firme y fuerte Demostró ser el mejor Perdió a su madre Rosemaría muy pequeña edad Y su padre lo dejó a cargo de su tía Elroy Gozaba de cultivar flores y cuidarlas Ya que era una manera de recordar a su tan amada madre Disfrutaba de la vida Era un joven muy entusiasta Adoraba la naturaleza Odiaba la maldad Y lo egoísta Que eran las personas que siempre Fue un chico dulce De niño era el que Dirigía las travesuras Con sus primos Pero siempre salía bien librado Por ser el consentido de la tía Elroy Cuando conoció a Candy Su visión de la vida cambió un poco Ya no se sentía solo Comprendió la amistad La humildad Aprendió tantas cosas Se rebeló en contra de su tía Y hasta empezó a volverse independiente Él realizaba todo lo posible para ser mejor Y todo gracias a Candy Él le tenía tanto amor a Candy Que le llegó a imaginar como su compañera para toda la vida Pues él era muy feliz junto con ella Un trágico día Cuando montaba a caballo junto con Candy Él cae su caballo Y muere ¡Suscríbete al canal!